Hola que tal chicos, como están? En esta ocasión les traigo el resumen completo del manga número 81 de Dragon Ball Super, les recuerdo que dicho episodio ya salió de manera oficial hace un rato, en Manga Plus, el cual puedes ver tu mismo y obviamente te invito a que lo hagas y que pases a verlo ya que esto solo es un resumen a mi manera, al estilo Senkai, el cual ustedes siempre me piden que les traiga cada mes. También les aclaro que ya no podré utilizar tantas imágenes de apoyo como antes, ya que Toei y Suisha se han puesto muy quisquillosos con esto, y pues la verdad no quiero arriesgarme. Retomamos la ardua batalla entre los Saiyajin y el Cereciano, ante el poderoso Hita. El capítulo como tal, pues ya lo saben, comenzaría Kongas utilizando una extraña técnica de incremento de gravedad, la cual inmovilizó fácilmente a Goku y al príncipe Saiyajin. Claro, aquí tengo que aclarar que todo esto ya se vio en el resumen de hace un par de días, algo similar a la técnica utilizada por Hearts en Dragon Ball Heroes. Dicho poder restringiría la movilidad de los Saiyajin, debido al excesivo peso que traían consigo, llegando pues a tal punto en el que el mismísimo Vegeta, estando muy preocupado, comentaría el hecho de que, si llegasen a bajar su Ki, llegarían incluso a ser aplastados y completamente destrozados por la técnica gravitacional de gas. Continuando, Elec le ordenaría a su hermano que los acabara completamente. De pronto, para desfortuna de ellos dos, Granola aparecería rápidamente lanzando un fuerte puñetazo, el cual, de no ser por la técnica de teletransportación de gas, este habría acabado totalmente con Elec. Luego de esto, el líder de los Gita recordaría a Granola el hecho de que fue él quien decidió perdonar su vida en primer lugar, y que sería gracias a él, que Granola es quien es ahora. Y de ser así, debería estar totalmente agradecido por ello. Sin embargo, y sin importarle lo dicho por el Gita, Granola le apuntaría con sus dedos para dispararle una potente ráfaga de energía. Sin embargo, repentinamente y sin avisar, gas aparecería de la nada pateándolo poderosamente, rompiéndole ambas manos como ya lo habíamos visto en las imágenes filtradas, y provocando así que éste ya no pueda combatir más, esto lógicamente por el excesivo daño recibido, el cual lo obligaría, por así decirlo, a dejarlo de rodillas tirado en el suelo. Ya entonces, Elec lo tomaría por la espalda y le agradecería por tantos años de servicio y trabajo, sin embargo, le avisaría que él no acabaría con su vida de la misma forma que lo hizo contra su madre. Es entonces que Elec le dispararía con su pistola por detrás de la espalda, haciendo que Granola cayera al río presuntamente muerto, sorprendiendo tanto a Monaito como al par Saiyajin, quienes se quedarían impactados por aquel suceso. Tras esto, Goku iracundamente intentaría mover su cuerpo, aunque tendría nulos resultados. En este punto es entonces que Vegeta tomaría la decisión de darle todas sus energías restantes a Goku, para que éste pudiese seguir peleando. Goku sorprendido preguntaría el por qué lo hacía, y aquí Vegeta le respondería que prefería esto a que ambos murieran juntos en batalla. Al final, Vegeta le diría que fuera por Elec y que lo acabara, y a la par, en la que pasaba esto, Gas le agradecería a su hermano por haberle pedido el deseo de cederle tan grande poder del universo, teniendo como respuesta que es lo menos que podía hacer por su pequeño hermano menor. Es entonces que Elec le pediría a Gas que terminara de una vez por todas con todo eso, puesto que tenían una tarea más importante en otro lugar. Justo en esos momentos, Goku aparecería a sus espaldas, transformado en Super Saiyajin Blue, listo para combatir, haciendo que el mismísimo Gas se sorprendiera de ver cómo éste fue capaz de liberarse de su potente habilidad, para luego apreciar cómo Goku, totalmente enojado, intentaría calmarse a sí mismo, tomando un profundo respiro, y ahora comenzando a utilizar las habilidades de su ultra instinto en su forma blue. Una vez estando frente a frente, como ya es costumbre en Goku, éste les ofrecería a los demás Hitas una oportunidad de irse del planeta, ya que para él no había ninguna razón de pelear contra ellos tres. Pero haciendo caso omiso a estas advertencias, Gas se prepararía para combatir, notando incluso que Goku se veía demasiado calmado pese a que ellos eliminaron a su amigo frente a sus ojos. En eso, Goku le respondería lo siguiente, Estoy enojado, es solo eso, pero esas emociones son un obstáculo para mi técnica. Aquí el poderoso Hita no entendería a lo que se refirió al Saiyajin, y Elec le comentaría que no hay manera de que los dejara con vida ahora que conoce sus planes. Es entonces que Gas invocaría un enorme padre con pico sobre Goku para intentar aplastarlo cruelmente con ella, aunque como era de esperarse, éste la esquivaría fácilmente. Continuando, Gas intentaría atacarlo con la misma serie de técnicas una y otra vez, pero Goku las esquivaría todas fácilmente gracias al ultra instinto. Para luego, ver cómo Gas utilizaría sus poderes psíquicos para manipular las casas de los ciudadanos chugarianos, como armas arrojadizas para lanzarlas consecutivamente hacia Goku, el cual también terminaría por esquivarlas, ya que el ultra instinto es genial en esto. El Saiyajin creado en la tierra estaría utilizando tanto este poder, que esto solo le daría ventaja ante los poderes que podía esquivar, sin embargo, estaba cansándose rápidamente, y éste, al intentar tomar otro respiro nuevamente, de la nada, un tren aparecería en sus espaldas, atropellándolo cruelmente, algo que sorprendería incluso a los demás Hita, y haciendo que éstos recalcaran diciendo que Gas tiene un enorme control en sus habilidades, como para poder realizar este tipo de cosas. Aquí chicos, pauso por unos instantes para recomendarles que sigan al buen Bicho Art, y a Lauliet No Yoshi, quienes dibujaron muchos de los gloriosos artes que utilizo para apoyar estos videos, así como las miniaturas. Luego, vemos como Goku se sube al techo del tren donde Gas lo estaba esperando, y una vez arriba, el Hita le pediría que demostrara su máximo poder. Sin embargo, luego de esta serie de golpes y técnicas, Goku terminaría siendo arrojado hacia el río, y Vegeta estaría sumamente enojado, ya que siente que Goku no sería capaz de derrotar a Gas. La verdad es que Gas se burlaría también diciendo que la raza Saiyajin era muy frágil, ya que estos ni siquiera eran capaces de respirar bajo el agua. Goku entonces lanzaría una pequeña ráfaga de ki, la cual sería devuelta con Gas con poder aún mayor, provocando una gigantesca explosión que lanzaría toda el agua lejos de allí. Acto seguido, veríamos como Goku y Gas se dan cuenta de que Granola sigue con vida. Este había sido curado por Monaito, y Gas, lamentándose de no haber acabado con el Namekusei antes por su gran capacidad de curación, se lanzaría a atacarlo. Sin embargo, este ataque no se concretaría, puesto que Goku aparecería de pronto haciéndole un agarre, y utilizaría su teletransportación para llevárselo hacia otro planeta. Aquí, pasaríamos a una escena muy graciosa en la que Yako estaría comprando vegetales en una especie de mercado alienígena. Asimismo, se aterrorizaría al ver como Goku aparecería de pronto junto al enemigo de la nada, y de igual forma, el buen Goku le agradecería a Yako por estar en un planeta cercano, al cual pudiera teletransportarse. Gas le preguntaría entonces al Saiyajin en qué planeta se encontraban, y este le respondería que no tenía idea de dónde se encontraban, pero que era un planeta que no hubiera podido haber alcanzado con sus nuevas habilidades de teletransportación. Allí Gas le increparía, y le preguntaría si ahora tiene una ventaja real contra él, utilizando sus técnicas especiales. A lo cual, Goku contestaría que le tomó muchísimos años dominar la teletransportación hasta este punto, sintiendo ahora algo extraño en su interior, algo que ni siquiera él entiende. Luego de esto, Goku se iría con Gas, teletransportándose a otro lugar. Terminando así, el capítulo de este mes. ¿Qué les ha parecido chicos? La verdad es que siempre nos hacen lo mismo. Nos dejan un hype enorme. Unas expectativas tan grandes que nos hacen teorizar muchísimo lo que va a acontecer. Por el momento, esto ha sido todo chicos, por el momento. No puedo agregar más. Espero como siempre tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas? ¿Te está gustando el clímax de la batalla? ¿Esperabas algo más? ¿A dónde crees que va Goku con Gas? ¿Creen que va a visitar a Broly para utilizarlo en la batalla? ¿O estos regresarán al planeta serial? No lo sé, hay muchas cosas que podrían pasar, pero por ahora no podemos saberlo. Estuvo con ustedes Senkai Z y nunca olviden elevar su ki. ¡Gracias!